De otra parte, Oscar López Rivera también respondió a aquellos que lo señalan como terrorista. Acusarme a mí de ser terrorista es un fallo, es un fallo. Primero, yo fui sentenciado, yo fui sentenciado por una conspiración sediciosa. En ningún momento, en ningún momento, después de tantos años de ser investigado, ningún agente del FBI, ningún agente policíaco pudo decir que Oscar López Rivera tenía sangre en sus manos. Yo no tengo sangre en mis manos y por eso yo no puedo ser terrorista. Si hablan de terrorismo aquí o donde quiera que se sea, déjenme decirle esto. Somos un pueblo colonizado de acuerdo a la ley internacional que dice que todo pueblo colonizado tiene derecho a luchar por su independencia usando todos los medios a su alcance, incluyendo, incluyendo la fuerza. Así que, eso es un derecho. Ahora, acusarme a mí de ser terrorista es un fallo. Y me gustaría añadir un comentario corto sobre la decisión de WP y PR de editar y sacar de contexto los comentarios de Oscar López Rivera. Fuera de contexto, se interpretaría que Oscar López Rivera, lo que estaba diciendo ese día, era que él rechazaba y que no creía y que nunca fue terrorista. Dentro de este contexto, al contrario de lo que implica el comentario editado de WP y PR, Oscar López Rivera, ese día, no solamente defendió el uso de la violencia para promover el ideal de la descolonización de Puerto Rico, sino que declaró que el uso de la violencia y el terrorismo es un derecho reconocido internacionalmente, lo cual no es cierto. No existe el derecho del uso de la violencia. Lo que sí se reconoce a nivel internacional no es la violencia o el derecho al uso de la violencia, sino el derecho a la autodeterminación. En otras palabras, que el pueblo pueda determinar por medio del voto y por medio del referéndum qué quiere hacer con su futuro político. No se reconoce el derecho a la violencia ni el terrorismo, como dice explícitamente Oscar López Rivera.